Bueno chicos, estamos después del vídeo que visteis el otro día y se me ha ocurrido la genial idea, no ni se ha metido en su habitación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo? ¿No te gusta la idea o sí que te gusta? Me gusta, pero es un poco loca ¿Qué vamos a hacer? Primero di cuántos likes y luego explica el qué vamos a hacer Yo vería bien que este vídeo llegara a 60.000 likes Vale, 60.000 likes, creo que está justificado, ¿qué es lo que vamos a hacer amigo? Vamos a coger la motosierra Vamos a entrar en su habitación Y vamos a cortarle la estantería delante suyo Es decir, vamos a partir parte de su setup Pero no os preocupéis, ¿vale? Si él me dice posteriormente fuera de vídeo Oye hijo de puta, págame esto, se lo pagaré porque es su setup Y creo que tengo que pagárselo porque le estoy rompiendo algo, ¿vale? Así que no hay ningún problema Le he comprado, me he encargado de comprarle una cuna de princesas Cuna de princesas que vamos a poner donde va a estar la estantería O donde está la estantería ahora Y no creo que le haga ninguna ilusión Tú no la has visto, tú no la has visto No la he visto, pero me la puedo imaginar Yo la he visto y es preciosa Ha llegado a casa de mis padres hoy Y mi madre me ha preguntado Hijo, ¿tienes hijos? O algo Y dijo, no, es para Noni Y ha dicho, ah, vale, continúa con tu vida No sé, mi madre ya cada vez me entiende menos Pero no importa, chicos Reventad el botón de like Y vamos al vídeo, chicos Recordad que abajo en la descripción Tenéis los mejores códigos G2 en la descripción Juegos baratitos en la descripción, chicos Con el código APIO ¿Vamos a ello? Vamos a ello Va a hacer el de cámara, espero que lo grabe bien Esperemos Sí, esperemos ¿Vamos, amigo? ¡Vamos, amigo! Vale, tengo que ir dándole que se me ha cao cala ¡Vamos, amigos! OUCHOS 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 Quédate para 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 oRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH ¿Que haces? ¿Que haces, tío? OUCHOS OUCHOS Adios OUCHOS OUCHOS OCHOS ¡Pero tu eres capo! ¿Que te pasa? ¡Tío! No me gusta OUCHOS Ya está, ¡está! 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 Vete, por favor ¡Ostias! Mira esa habitación Hola amigo, ¿qué tenemos aquí? Hola amigo, aquí tenemos una cuna que le vamos a regalar al señorito Noni Aquí está, de princesa, como a él le gusta Le va a gustar, tío ¿Vamos a ello? Te va a pegar, tío Let's go Sí, está con el espirador Entra, 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 da igual Entra, entra, entra ¡Noni! Hola amigo Hola Mira lo que te traigo Queremos compensarte por lo que te hemos hecho aquí Y hemos querido regalarte una cuna De princesas Te hemos regalado una cuna y así va perfecto con tu Con tu habitación No me vas a comprar una estantería nueva No Me vas a regalar Es perfecta, ¿no? ¿Te gusta? Princesa ahí, felicienta ¿Te parece gracioso esto? Pues a mí sí ¿Lo vas a poner ahí? Bueno, quizás Hombre Tu habitación ya ha quedado totalmente decorada, amigo De esta forma Queda perfecta ¿Tú qué opinas, Rudy? A mí me gusta la habitación Yo me la quedaría Pero como es tuya Ya me gusta más, quizás A ver ¿Cómo queda? Hostia, la estantería te ha quedado bonita Estamos aquí limpiando, ¿no? Vamos a comprar una estantería nueva, ¿no? No, no, se va a quedar eso así Adiós Adiós, no, ni Ya, 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 ya